Muy buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar del ingeniero de la NASA Alan Davis, el primero que habló de la manipulación de las imágenes del Apolo 11 y que nos contó que existían ruinas de una antigua civilización en la Luna. Empezando por los que dicen que este señor no existe, Alan Davis nació en Illinois el 13 de diciembre de 1934 y se licenció en ingeniería eléctrica por la Universidad de Hawaii y más tarde se diplomó también en ciencias empresariales por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Comenzó a trabajar en la NASA en el año 1959 que es justamente un año después de su creación. Fue ingeniero de telecomunicaciones del proyecto Apolo y estuvo en la plantilla de la agencia aeroespacial hasta el año 1973. Después se encargó de la dirección de varias estaciones de radar y a principios de los 90 fue director de ITT en España. Los registros dicen que Alan Davis fue uno de los mayores cerebros convocados por la NASA para realizar la entonces descabellada misión de llevar al hombre a la Luna. Davis era un experto ingeniero en telecomunicaciones, posición que le permitió obtener una de las más importantes de la NASA, la misión Apolo 11. Desde un centro de operaciones en la isla, la antigua, sería el primero en recibir las imágenes transmitidas desde el módulo lunar y desde allí retransmitirlas a Houston, en Estados Unidos. Es decir, Davis fue el primer hombre que vio casi a tiempo real el pequeño gran paso para el hombre, pero el gran paso para la humanidad que, como nos dijo Neil Armstrong, esa misma noche. Yo siempre me pregunté qué es realmente lo que nos había aportado ese gran paso, más allá del evidente desarrollo armamentístico y de los colchones de viscoelástica, pero entiendo que no tengo suficiente información para valorar esto. Según sus declaraciones, en el primer viaje tripulado no ocurrió solamente lo que vimos por televisión. Neil Armstrong avisó por el circuito interno de comunicación de que sentía cómo alguien se estaba fijando en él y en su compañero, pero que no veía a nadie, pero estaba convencido de que no estaban solos, de que alguien lo estaba vigilando. Desde la Tierra no se le dio mayor importancia al tema y en todo momento pensaron que los astronautas estaban siendo presa de extraños pensamientos debido al insólito lugar en el que se encontraban. Pero más tarde ocurrió algo que dejó helados a los miembros del control de Houston. Los astronautas relataron que ante sus ojos habían aparecido ruinas de una construcción hecha por seres inteligentes. En la entrevista el propio Alan Davis incluso las describe, ya que él mismo afirmó haber visto esas tan buscadas imágenes. Según sus palabras, allí no había un solo muro sino varios y por su morfología era completamente imposible que se tratara de un capricho de la geología. Los bloques de piedras estaban muy erosionados, pero estaba claro que aquello era artificial. En alguna de las paredes, a algo más de un metro de altura, había agujeros que recordaban lo que hoy son nuestras modernas ventanas y también había otro tipo de huecos que estaban cerca del suelo que parecían puertas. La NASA investigó a fondo aquellas ruinas pero no fueron capaces de precisar su antigüedad. Sin embargo, la conclusión a la que llegaron fue muy clara. Una civilización desconocida tuvo hace miles de años o millones una base sobre la luna y es posible que estuvieran allí desde antes del nacimiento de la raza humana. Según comentó Alan Davis, la NASA ya tenía constancia, mediante otro tipo de pruebas, de la evidencia de visitas extraterrestres y de la existencia de vida fuera del sistema solar antes de la aparición de la ruina sobre la superficie de nuestro satélite. Él mismo afirma que estaba convencido de la existencia de visitas de otras civilizaciones desde hace miles de años a nuestro planeta. Desconcierta más aún el testimonio del señor Davis cuando prosigue la entrevista diciendo, estamos aquí como un experimento para ellos, ellos nos han puesto a nosotros aquí. Fueron ellos otra civilización más avanzada que nosotros que al visitar nuestra tierra hace miles o millones de años hicieron una siembra. Nosotros somos una siembra y estamos en constante vigilancia de aquellos seres mucho más inteligentes que nosotros. Esta declaración no difiere absolutamente en nada de las mostradas por todas las religiones en las que creemos y creímos los humanos supuestamente estúpidos, que es la razón que nos da el Sanedrín para desmontarlas. La pregunta que surge siguiendo el hilo de esta declaración es prácticamente obligada. Si la NASA tiene esta información cuya importancia cambiaría por completo la comprensión de nuestra historia, ¿por qué no se revela? Para Davis la pregunta es muy sencilla y para otros muchos. Aunque la NASA se creó para la exploración del espacio exterior y en un principio estuvo compuesta exclusivamente por civiles, los militares controlan el secreto. La agencia desde muy poquito tiempo después de su fundación. Por encima de la investigación científica se encuentran los intereses militares y los de la seguridad nacional de los Estados Unidos y no sé por qué se restringen sistemáticamente cualquier información que lleve a la opinión pública a pensar que existen otras civilizaciones que vienen a la tierra. Estas son básicamente las declaraciones más importantes del señor Alan Davis, aunque ni mucho menos las únicas. Pero esto es lo que ha llegado hasta nosotros y en estos testimonios se basan todas las creencias a favor y en contra de este ingeniero. Los que están a favor aceptan el ocultismo de los poderosos como premisa más importante y por eso mismo son acusados de conspiranoicos por los que no aceptan el testimonio del señor Davis y claman al cielo por la burla y manipulación del caso. Estos últimos aceptan la versión de la NASA de que en la isla antigua no existía ninguna instalación de la propia NASA y que la señal se transmitió desde Canberra y Parks en Australia y apoyados por Robledo de Chabela en Madrid. Yo no sé si en Antigua existe o existió instalación alguna de este tipo pero sí os digo que sé que en esta base militar hay muchos testimonios de apariciones raras e incluso un asesinato de un periodista que parece que se quiso colar para hacer una grabación. Pero la verdad es que esto puede ser perfectamente que me lo que me lo hayan colado perfectamente ya que como siempre pues yo ni había nacido ni estaba allí. Los oficialistas dicen que Alan Davis nunca ha trabajado para la NASA. Incluso la NASA negó siempre la cuestión de las ruinas en la luna e incluso la existencia de un ingeniero llamado Alan Davis en la isla de Antigua. Sin embargo aparte de la evidencia de esta grabación de los periodistas españoles que la podéis buscar muy fácilmente en la red y está espectacular el jefe de proyectos espaciales de la NASA en ese momento también español Luis Ruiz de Gopegui hace tan solo unos años reconocía en un medio televisivo la intervención de Alan Davis en esa misión desde las instalaciones de la mencionada isla y así dice textualmente. Él estaba en Antigua donde posiblemente había 150 técnicos contratados por la NASA pero únicamente el director de la estación que por cierto era su amigo era de la NASA y nos dice que todos los demás eran contratados. No confirma que el señor Davis fuera de la NASA pero sí lo confirma como contratado y participante de la misión. Quizá no sea el detalle más importante ni explique el alto cargo que dice ostentar el señor Davis pero confirma su contrato, su presencia en la base y por tanto la duda de la existencia real o no de este ingeniero pues parece quedar demostrada. También en también fechas antes de esta revelación del señor Gopegui en el programa Cuarto Milenio y el responsable el responsable del archivo de catalogación de imágenes de la NASA el señor Kent Thomas relataba punto por punto las mismas cosas que años atrás había revelado el señor Davis. Al parecer este asunto fue uno de los motivos que entorpeció la continuidad de los viajes a la luna aunque quizá es una afirmación demasiado a lo grande. Y declaraciones posteriores de voces molestas de trabajadores de la NASA confirman tanto la existencia del señor Davis como las imágenes falseadas de la NASA que junto con muchas de las supuestas imágenes reales se evaporaron y se las llevó el viento. Por ejemplo las declaraciones de Maurice Chatelaine también jefe de operaciones que tras retirarse desveló como las tripulaciones de varios viajes Apolo y Géminis registraron avistamientos OVNI o pilotos como Gordon Cooper y Joseph Walker, este comandante de la nave experimental X-15 que dijeron haber visto en el 1962 un objeto en forma de disco. En la expedición del Apolo 16 también hubo varias sorpresas. De aquella misión de abril de 1972 NASA parece ser que nos ocultó muchas cosas. La señal se interrumpió justo cuando el astronauta gritó están ahí otra vez. Sobre este aspecto de la existencia de posibles seres ajenos a la tripulación de los terrícolas en la luna y como dije antes Alan Davis relata algo parecido que ocurrió en aquella primera aventura del Apolo 11. El ingeniero habla de cómo los astronautas tenían la sensación de estar siendo vigilados. Aquí en España hallamos testimonio de todo esto a través de la experiencia contada por dos grandes periodistas que en aquellos años eran profesionales de la televisión española José Antonio Silva y Santiago Vázquez. Ellos narraron mil y una veces cómo fueron obligados a salir junto a otros compañeros de la sala de la estación de espacial de seguimiento de Madrid dirigida casi enteramente y entonces por los norteamericanos. Contaron que tuvieron que abandonar la estancia de manera precipitada durante 4 o 5 minutos. Ocurrió justo cuando la nave avanzaba muy cerca de la superficie lunar. En ese instante se cortó la comunicación que fue retomada cuando el módulo ya estaba posado. Esto ya lo conocemos muchos pero lo hay que intentar poner aquí para que nos demos cuenta de todo esto. También nos dice que la mujer de Alan... nos dicen los expertos que la mujer de Alan Davis es un invento ya que esta mujer es española. Y dicen que la convenció Iker Jiménez para sacar esta patraña bajo pago. De verdad que si esto es un argumento no lo sé yo. El señor Alan Davis que vivió en Sevilla no podía enamorarse ni tener una mujer española. Si extrañas son las afirmaciones del ingeniero estúpidas parecen algunas de las pruebas que presentan para desmontarlo. Y por defender en este caso a Iker Jiménez y a sus colaboradores anda que no tendrá este señor medios y casos para contar que no sean montajes evidentes que lo puedan llegar a hundir. Es bastante incomprensible. También dicen que el que tramó este montaje fue el periodista José Ortiz para hacerse rico con la venta de este caso. Pero lo que no nos dicen es que cuatro años antes de la entrevista del señor Ortiz la televisión española le hace una entrevista al señor Davis en la que dice exactamente lo mismo. Y siguen diciendo ¿por qué iba a tapar la televisión española este caso? Pues eso nos preguntamos muchos. Pues por lo mismo que se tapan muchas cosas con vanas o vanísimas explicaciones. Y si no, mirad el último vídeo que saqué sobre la pirámide y que alguien me explique por qué no salen los medios. Cuando claramente hay algo, sería muy bonito lo que yo digo y otros están afirmando, pero también sería bonito que unos expertos en caso de no existir una pirámide que nos desmontaran el caso y que nos explicasen qué es realmente. Pero en cambio sí se tapa. Si se tapa esto que está a la vista de todos que no nos van a tapar. No hay ningún registro de la existencia de los muros mencionados por Alan. Algo explicable ya que existía un bucle de retardo para dar tiempo a censurar las imágenes si ocurría alguna desgracia o algo que el gobierno de los Estados Unidos no quisiese que fuera visto. Más bien será lo segundo, porque yo veo desgracias explícitas todos los días en la televisión, en la prensa, en internet, pero casualmente sólo tapan las que les interesan como algunas de los últimos atentados. Yo creo que todos tenemos en la mente las imágenes de la gente tirándose por las ventanas en el 11S, por ejemplo. Así que si eso no lo taparon, ¿cuáles son las desgracias que nos quieren ocultar? Lo que quieren ocultar son datos para que no seamos nosotros los que los desgraciemos a ellos. Si realmente existiesen esas ruinas, nos pregunta o se pregunta otro experto, ¿qué objeto tendrían? Algunos estudiosos de los fenómenos extraños apuntan a que el mar de la tranquilidad es el mejor punto para observarnos, si fuese esto lo que se pretendiese hacer. Al estar ahora en ruinas, debemos deducir que hace muchos años que ya no nos observa a nadie. Esto es bastante probable y podéis mirar la huida o el retorno de los dioses. En el aspecto arquitetónico nos sigue diciendo decir que la superficie de la Luna está continuamente siendo bombardeada por micrometeoritos. Si alguien hace miles de años hubiese querido hacer una construcción en la Luna, no sería más inteligente haber hecho una construcción subterránea. Puertas y ventanas pueden ser elementos arquitectónicos adecuados para una construcción en la Tierra, pero no en la Luna. Ok, perfecto. La verdad es que este es un gran argumento. ¿Para qué coño construir en la Luna? Pues lo mismo diríamos con las lanzaderas a Marte que nos quieren colar ahora. ¿A estas no le caerían meteoritos o se librarían? Pues no, seguramente se librarían, ya que el humano, que es el ser con la mente más privilegiada de este universo, no dejaría escapar esos detalles y la colocarían en un lugar estratégico lejos de la catástrofe. Y claro, también, ninguna civilización anterior puede llegar a nuestra excelencia. Si este argumento fuese válido, amigos, más allá de la teoría, los japoneses, mentes avanzadas donde las haya, no hubiese mejorado sus construcciones antisísmicas, ya que lo más sencillo hubiese sido marcharse a China o a Mongolia o al Gobi y construir con todos los habitantes de la isla y construir en lugares mucho más seguros. Y una de las zonas también más avanzadas del mundo, en California, en Estados Unidos, ni estaría habitada ni estaría a punto de despegar hacia el Océano Pacífico como tarde o temprano ocurrirá. Nos dicen los expertos científicos lo siguiente. Esta es una de esas historias contadas en los programas de lo paranormal que rellenan la parrilla televisiva en horario muy nocturno. Estos hablan de una entrevista al señor Alan Davis, un ingeniero de telecomunicaciones de la NASA, destinado en el observatorio de la isla antigua, encargado de redirigir la señal del Apolo 11 a Houston. Davis, y esto es una de las premisas para desmontar su historia, era un fan del fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI es algo que puede llegar a obsesionarte, ya que es muy común relacionarlo con la fe religiosa. Estas palabras, en las que se dice que la especie humana fue sembrada en la tierra, enlazan con el génesis en el que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, la nueva ciencia, la nueva religión, se mofa de todos los humanos que creen en algo. Es decir, si crees en las escrituras sagradas o en Dios, eres un friki paleolítico. Si crees en OVNIs, eres un friki conspiranoico y moderno. Pero, ¿qué eres si no crees en nada como nos trata de convencer la ciencia moderna con sus hipótesis científico-religiosas? Pues eres un mono, un simple animal primitivo, evolucionado por arte divina, bueno, perdón, por arte científica de Darwin Malthus, por medio de la observación de perros y de gatos domésticos e implementando teorías económicas, que éstas sí que son una ciencia exacta, para demostrar que evolucionaron ciertas especies, pero sin una sola prueba sensata y mucho menos convincente. Ante una predisposición así, es fácil ver lo que se quiere ver o lo que se está deseando ver. Perfecto. Estoy de acuerdo con que muchos solamente vemos lo que queremos ver, pero sin predisposición ninguna, ¿qué es lo que se ve? Pues absolutamente nada, amigos. Con los ojos cerrados, no se puede ver y con la cabeza cuadrada no se puede pensar. Mi opinión al respeto, al igual que la opinión del resto de vosotros, en este caso ya no vale absolutamente nada. La manipulación por ambos lados le ha restado toda la credibilidad a este caso y a estas alturas, ni se puede demostrar cierto ni se puede desmontar falso. Pero lo que es aún peor, parece que ya no le importa absolutamente a nadie. Las posturas a favor o en contra son muy fuertes y cada uno aporta argumentos que cree sustentados. Más allá de si tenemos la razón o no, este caso ha creado mucha curiosidad con respeto a si lo que se vio en el año 1989 por televisión fue realmente un verdadero alunizaje. Si se editaron algunas imágenes, si se trató de ocultar la información de lo que vieron o si todo esto es un montaje de Hollywood, como también defienden otros con argumentos muy sólidos. Si llegaron a la Luna, correcto y perfecto. Si no llegaron a mí, personalmente, me valdría una confesión de que fue un montaje hecho en una época pues bastante complicada. Si llegaron y no encontraron nada, pues entiendo también que no hayan vuelto. Pero extrañamente dicen que llegaron, que no vieron y encontraron nada importante y que por eso mismo no han vuelto. Entonces, ¿a qué se debe la nueva carrera espacial emprendida por las grandes potencias? Plataforma base de lanzamiento para otras naves y colonización a Marte. Pero si también dicen que en Marte no hay nada. Es decir, no son capaces de llegar al fondo del mar ni de solucionar los problemas de los ciudadanos y se embarcan en misiones y odiseas a lugares en los que no hay absolutamente nada. No me digáis que esto no es extraño y sospechoso, no hay quien se lo crea. ¿Cómo gastar miles y miles de millones de euros en un aterrizaje de una sonda en un cometa en el que tampoco hay absolutamente nada? Es que eso no se lo puede creer absolutamente nadie. Para acabar, deciros que existen infinidad de registros de observatorios a lo largo del planeta que iniciados el siglo XX reportaron ver luces, objetos oscuros y gigantescos desplazándose por la superficie lunar y también de humos que salían de los cráteres más grandes. Esto mucho antes de las misiones Apolo. Así que yo creo que los de la NASA ya sospechaban o tenían información de que quizás podrían encontrar en la Luna algo más de lo que esperaban al llegar a nuestro satélite. Amigos, ¿con qué cuento nos quedamos esta vez? ¿Con el de la caperucita roja que nos cuenta Alan Davis y sus fantasiosas revelaciones o incluso imágenes? ¿O con el cuento de los tres cerditos que nos quiere colar la NASA? Espero vuestros comentarios al respecto. Este es el programa de hoy. Compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós y muy buen día a todos.